Música ¿Cómo te atreves a golpear en tu reda? Si la herida que dejaste en mí sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca tardes Dime la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy Márchate, que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate, que así es mejor Música Música Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy Márchate, que así es mejor 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 Música 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 Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Así es! ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causó Para esquina, corrientes Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas Fuerza clarito Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero Que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Para esquina Tucumán Tucumán Y Comodoro No me abandones, noного 352 successes Y ahora Como por favor no me abandones, no Con mentiras mataste mi amor, a quien lo quiera escuchar se lo digo No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor, a quien lo quiera escuchar se lo digo No, ya no, ya no llores, lagrimitas de cocodrilo, nunca vas a cambiar, yo sé por qué te lo digo No, ya no, no preguntes, tú ya sabes el motivo Si de mí te burlaste, no quiero nada contigo No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor, a quien lo quiera escuchar se lo digo No, no me insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor, a quien lo quiera escuchar se lo digo No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo Con mentiras mataste mi amor, a quien lo quiera escuchar se lo digo No, ya no insistas en pedirme que vuelva contigo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Yo, quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te amo, no sé estar sin ti Abrí la puerta, la vi a ella, esta oscura era noche Muy bonita, más que bella, brillaba como una estrella Fue mi amor que allí estaba, primero sabergonzada Y mi ruego se cumplía, mi negrita regresaba Cuanto, cuanto la esperaba, la tenía y estaba Por su rostro deslizaba, la miré, ella lloraba Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero mi vida, dame un besote perdono Música 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 Vuelvo, vuelvo arrepentida, sin mirarme repetía Música En el fondo no sabía, si la amaba todavía Fue muy duro su abandono, hoy lo pienso no perdono Música Tanto, tanto la esperaba, no perdía la esperanza Música En mi pecho se me sale, por la fuerza que palpita Es mi triste corazón, que la quiere a mi negrita Música Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero vivita, como te quiero vivita Dame un besote perdono Quisiera yo perdonar, lo malo de tu abandono Como te quiero vivita, dame un besote perdono Música No, no vayas a llorar Que nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de que me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Lo has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes que hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder el sueño, mi amor Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Es lo que el tiempo le quita el tiempo A nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño mi amor, ay total para qué ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Quiero vino Quiero vino, quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Se me enrojo un laderito Yo subí Y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó La dama Juana Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Lo que le bate a mi viejo Todo el pinto se tomó Y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Oh, oh, oh Quiero vino Quiero vino Quiero vino Quiero vino Por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Habilítame yo le dije que castigo Yo pasé esa pena a su pendejo Con los dobles que le curran a mi viejo Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto Y qué pedo que me agarro noche y día Fíjate el doble que tenía Que a la esquina va a besar al policía Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Dame amor, para mí Quiero yo enamorarte a ti, mas no quiero, ya no quiero tus mentiras Y el amor que me ha dado a mi, fue menos que tu hipocresía, mi vida Hoy al fin te conozco yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tu causaste mi sufrimiento, lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Pobre de mi Porque aquí yo te di mi amor, tu eres mala, tu eres mala compañera Y si no me vas a querer, vete y buscate quien te quiera, de veras Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di Dime que si, o no me digas nada, si estas enamorada de mi Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti Dime que si, o no me digas nada, vete de la niña a mi madre de aquí Seguro que si Seguro que si Si, si El pasado es la a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanillo y enal destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme De ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya Le esperara su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amanillo y enal destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a verlo Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme Nunca he podido alejarme De ti, oíste Esto es la onda ¡Voy, voy! Esto es la onda ¡Voy, voy! ¡Hey, hey! ¡Onda nueva! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te veo pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena Yo te quiero Negra Te quiero con el alma ¡Hey, hey! ¡Onda nueva! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Me puedes llegar a querer Me puedes llegar a adorar Me enloquece no saber de ti De tus besos te quiero vivir Junto a ti Linda, linda Tu boca me fascina Linda, dame un besito de tu boca Linda que me provocas Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, amor que brota de mi alma Es tan linda, mi adorada Linda, linda Linda, linda Tu boca me fascina Linda, tu boca me fascina Linda, tu cuerpo me domina Linda, linda Linda, linda Tu cuerpo me domina Linda, morena Yo te quiero Negra Te quiero con el alma Era sábado a la noche Del trabajo Del trabajo yo llegué Comí algo por ahí Y al baile yo me fui Me paró la policía Veinte mangos me pidió Como yo no los tenía A la cárcel A la cárcel me mandó Olé, olé Olé, olé Olé, olé Vamos a bailar El juez me dio dos años Ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción La de como cien patrulleros El piso les enceré Y a la mañana siguiente De la cana me escapé Salió en todos los diarios Delincuente se fugó Y la brigada valiente En mi casa me atrapó Olé, olé Olé, olé Olé, olé Vamos a bailar El juez me dio dos años Ni mi padre me creyó Y ahora canto todo el tiempo esta canción Olé ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Vamos a bailar! El juez me dio dos años, ni mi padre me creyó, y ahora canto todo el tiempo esta canción El juez me dio dos años, ni mi padre me creyó, y ahora canto todo el tiempo esta canción Se termina Por el bien, por el bien, de tres amigos Levantando todas las manitas a ver, y aquí, y allá, y aquí, y allá, y aquí, y allá Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo, tengo un mundo en la garganta pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor, no están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto lo charlaron, y de acuerdo se pusieron, no me tuvieron en cuenta, en su lista no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera, no merece que la quieran Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera, no merece nuestro amor No merece que la quieran, por el bien de tres amigos Olvidemos a esa chica, basta ya de sus mentiras, pongamos punto final Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un mundo en la garganta, pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor, no están solos en su vida, somos tres para un amor Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera, no merece nuestro amor, no merece que la quiera Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica, basta ya de sus mentiras, pongamos punto final Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Epidemia Vamos a bailar Epidemia Epidemia Vamos a bailar Que dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Que dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Y desde ese mismo día, no sabes cuanto te quiero Y desde ese mismo día, no sabes cuanto te quiero Anoche llamé a tu casa, y dijeron que habías salido Anoche llamé a tu casa, y dijeron que habías salido Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito No me la hagas tan difícil, no me hagas sentir tan mal Si este corazoncito, es solo es tu propiedad Si este corazoncito, es solo es tu propiedad A un baile con mis amigos, les pedí y me acompañaran Y como siempre me dijo, ahora estoy muy cansada Al otro día volví, le propuse algo distinto Pero me cortó la cara, y tuve que irme solito Y por eso, por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito